antes de comenzar a ver este vídeo te invitamos a que le des un like y por supuesto te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones esperemos que te agrade el siguiente vídeo comenzamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con mucha adrenalina, con mucha alegría quiero que le brinden un fuerte, pero fuerte y fuerte aplauso para los novios así que decimos a la una, decimos a la dos y decimos a la tres, a ver, fuerte los aplausos para los novios dale, que bonito que bonito, verdad que, que diferencia que diferencia se oye, le dicen los aplausos aplaude uno, aplaude dos, aplaude tres a ver, las mujeres como aplauden a ver, las mujeres mandan en su casa, si o no yo pregunto, no a ver los aplausos de las mujeres que se escuchen dale, que bonito, que bonito eso, los aplausos de los hombres mejor ni contesten compadre, porque ya sé que nosotros nos mandamos en la casa, porque toda la semana nos la pasamos en la calle digamos nada más los sábados, cuando ya damos gasto, el domingo nos volvemos a salir así que, claro que si, yo los invito a que sigan gustando, sigan disfrutando y vamos a seguir los matrimonio, los matrimonios, abracen a su pareja, abracen a su parejita, adiós endo Juan Marta y temido en el gobierno Los rurales le temían como si fuera a perderlo En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Los llevaron al palacio policía y federales Para Juan Leocadio y mi esposa, padre del novio Adoramos a mi cariño, vamos a la compadre Su pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía Y arriba el carrito, si me diera libre amigo Y se mire y besos de día Ya no le desvanecita, ya no le ofrezcas más nada Ven llegando a aquel cerrito Yo me río de la jornada Ya no le desvanecita, no me estés atormentando A ganadero, a ganadero Que decir, dirás que debo con una La estoy bailando Esta noche con la luna miran en el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Me van a quitar la vida, sea por el amor Ya con esta bestia, pero le tengo una canta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Ahora le puso otro corredito, otro corredito y no la suelten No la suelten su pareja con Cabaldo No te quiero perdonar Ahora le echemos, ahora le echemos Como nos abandonamos allá, ¿verdad? Eso yo no te lo animo al menos cuando yo me vaya a la gente yo no te lo he querido tu recato y otras reinas llevo bien en mi corazón échale Juanito, mayor para Juanito mayor para Juan, échale, ya es cuando yo te sentiré para que se pase ni aunque yo me encuentre, se te sentirás pero estoy aquí ¡Claro! Cuando rieques esas gatas vengan las dos de amor ellas han de florecer mi gente suena a regresar para que cortes el ramo cuando te levantas y arriba el cerrito, arriba el cerrito Dario Lobo como no compre la amiguita ruéngame charme por mí no me vayas a mirar si en un viaje que muero yo solo quiero que me guardes disfruta ya en su corazón ¡Claro que sí amigos amigos! Creo que este tema es bonito para la gente que está por ahí bailando y disfrutando con Salcita de la Buena creo que sí, ahí saludamos para todos los amigos que están presentes allá por los amigos de Matillo saludamos con mucho cariño ahí para ellos que están gustando vamos a seguir echando música y como dicen por ahí vamos a seguir haciendo fe más con esas polvaderas que se hace, que se hace, que se hace y no la suelte, no la suelte, no la suelte porque eso... ¿Qué te pasa, amor? yo toco un amor porque yo he sido conmigo sincero ¿Qué te pasa, amor? yo toco el amor porque yo he sido conmigo roberto vamos roberto dejame amarte como deseo para que sepas como yo te quiero dejame amarte como te deseo para que sepas como yo te quiero conmigo roberto 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 ahorita, ahorita, ahorita vamos a... aguanta, ándale ahora Juan Leocadio y esposa vamos a bailar allá para Roberto el silenio y esposa a ver, pero 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 vamos a bailar con las palmas arriba comprende mi vida lo que es porque ya no si ya no me humilles con tu sentimiento comprende mi vida lo que es porque ya no y ya no me humilles con tu sentimiento si tú sufreras lo que he soñado es porque te adores te quiero a mi lado si tú sufreras lo que he soñado es porque te adores te quiero a mi lado no me hagas tan grande si te sabonía si yo te estoy queriendo noche niña no me hagas tan grande sabonía si yo te estoy queriendo noche niña eso con sabor con sabor muévelo muévelo ahora que echemos que echemos muévelo 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 gózalo allá arriba Abajito, abajito, abajito Y con las palmas arriba Las palmas arriba Allá para Roberto, el civil Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo Vamos, vamos, Roberto Ese pasito, ese pasito sexy Eso, ándale Ponle candela, ponle candela Eso, ahora el genio, ahora el genio Apareas, telecones, ándale Pon el paso sexy, ándale Fue sabroso para las señoras de este medio lugar Del cerrito y barrio nuevo Y la gente de Guamonchito También, con mucho gusto saludarlo Hay que decir saludcita de la buena Compa, telecones, este calorcito Y sabes quien llevó La inquietud de Guerrero Ándalo Baila morenita Que te te sienten Baila como quieras Porque yo nunca me canso Baila morenita Que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras Porque yo nunca me canso Mírate una vuelta Y otra, yo te doy Y si te me agachas Agachado Mírate una vuelta Y otra, yo te doy Y si te me agachas Agachado Este es Roberto Vaya para Roberto y esposa Eso Mírate una vuelta Ahora que vaca Hacia abajo Todo suena Muevelo Ahora le echemos Ahora le echemos Venga, venga, venga Venga Fosa de la suena Vaya para producciones rico Los mejores videos De todo el mundo Para la Unión Americana Y para los amigos Que radican De los Estados Unidos Saluditos Y saluditos Para ellos Vaya pues Eso Baila moririta Que te estoy siguiendo El paso Baila como quieras Porque yo nunca me canso Baila moririta Que te estoy siguiendo El paso Baila como quieras Porque yo nunca me canso Mírate una vuelta Y otra, yo te doy Y si te me agachas Agachado Tira Mírate una vuelta Y otra, yo te doy Y si te me agachas Agachado Eso Eso, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Y arriba el cerrito Mujeres del cerrito Venga, mujeres del cerrito Venga, las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba El cerrito Venga, mujeres Vamos con las palmas arriba O quieren vuestra cervecita Bien fría Al rato lo veremos Al rato lo veremos Claro que sí Yo sé que son de gusto Yo sé que son de gran Fiesta Yeah Arriba el cerrito Mujeres del cerrito Yeah, yeah, yeah Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo y ahora abacito 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 vamos porque ese ritmo sabroso y arrocho arribita, arribita, arribita y guamuchito donde está guamuchito mujeres que guamuchito a ver las palmas arriba guamuchito las palmas arriba todas con las palmas arriba las palmas arriba guamuchito híjole guamuchito está mucho boquillando por ahí eso eso es para Roberto no pares no pares de gozar no pares venga agárrala no la suene cuando te conocí me estaba atrapada cuando te conocí me estaba atrapada pero ella es conmigo cuando yo me recuerdo me estaba atrapada cuando me estaba atrapada se nace un sabor pero sabía que hago no te conocí 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 porque no estás conmigo yo estoy contigo mi chaparrita yo no conmigo tú estás conmigo yo estoy contigo mi chaparrita yo no conmigo mi chaparrita yo no conmigo y así yo no conmigo yo no conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 enviándole lo mejor de lo mejor de la inquietud de Guerrero, compita, ándale pues, directamente desde el Guamuchito Guerrero, órale pues, allá para Vero, ándale pues, está tomando cervecita, eso, ándale pues, y para toda la familia Cruz, que se encuentra en la Unión Americana, compa, ándale pues, saluditos pues, de parte de los amigos de mi compa chino, compita, ándale pues. Claro que sí, entonces vamos a contar un saludito, allá especial, aquí de parte del amigo, por aquí, que vino a hacerse un copitín para, para Nico, para Marcelo Pino, para Félix León, para todos los amigos Guamuchito, y para los amigos de Barrio Nuevo, aquí especialmente los amigos del Cerrito, claro que sí, ahí están los saluditos, allá del amigo Felipe Castillo Navidad, de allá de que nos visita, de allá de Amatillo, saludamos con mucho cariño para ellos, claro que sí, que sigan gustando, que sigan disfrutando, en esta unida tarde, claro que sí, con mucho, saludamos entonces, vamos a enviar, por ahí viene, quiere un corridito, así que rápidamente, por ahí, estaríamos enviando un corridito, peticiones y más peticiones. ¿Dónde está el de Gufán? No es así, dice, no, 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 me desocumbieron. Venga, venga, mujeres, venga, mujeres, a ver, venga, 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 la del Cerrito, venga, mujeres del Cerrito, venga, las mujeres del Cerrito, venga, las mujeres del Cerrito, yo sé que las saben bailar, porque las siguen en las mejores, cierto, eso, 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 con sabrosura, Ay, 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 ahora para Felipe, Castillo, Navidad, Castillo Vamos a ir disfrutando Arriba el perrito Mucho llore por ti, te llore de tristeza Desde que me dejaste Mucho llore por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho llore por ti Te llore de tristeza Desde que me dejaste Mucho llore por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ándale, celos Ahora ven para tu novia Y tu parejita Producido Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Allá para Roberto El civil y esposa Y Echemo Allá para Echemo Para Juan de Ocasio Y esposa Vamos a seguir los ambos Vamos a seguir los veo Venga, 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 venga Con sabrosura Ambiente, mucho ambiente Y mucho sabor Gózala, 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 gózala Venga Sabor, sabor, sabor Allá para Félix León Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que me dejaste Allá saludamos para Parjéden Para Juan Hernández Para Marcelo Reno Te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ándale Chemo, ándale Chemo Mira Chemo, ya se cansó Chemo Ya está sentado Chemo, la silla ya se cansó Quiere que sigas bailando, que sigas disfrutando Chemao Con ritmo y sabor Vamos a darle una cerveza allá para la Eugenia Arriba las mujeres en un muchito Eso, mira la navaza, ahí está Ahí está María Eugenia y a dos Chemlas cargan las manos Las mujeres del cerrito, a ver las palmas arriba Las palmas arriba mujeres Eso, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay o no hay mujeres del cerrito No hay mujeres De barrio Nuevo, dice La gente del barrio Nuevo Dice que hay muchas mujeres del cerrito Pero todavía no están por aquí Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vean, vean, vean Eso Venga Vamos a seguir gozando Y que se vean las pantallas de Pegasú De Andrea, de COPE, de Letra Y la del montón Órale pues, allá Roberto Roberto Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se sale a calentar En el patio de Tijuana se sale a calentar Uy, 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 que iguana tan duero Miren cómo se venía Uy, 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 que iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se me tenea Uy, 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 que ya se metió Producciones Nico Graba eso, Producciones Nico Pues a ver quién se avienta ¿El Territo de Valle Nuevo o Guamucheto? A ver los garrobos de Guamuchito Eso, a ver el Territo O Guamuchito, quién se va a tirar asiento Garrobos de Guamuchito Una pobre y guana verde le dijo a una colorada Una pobre y guana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que guana tan fea Mire cómo se menea Uy, 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 que guana tan loca Mire cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se me tenea Uy, 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 que ya se metió A ver inquietud de Guerrero Producciones Nico Se va a tirar el cine Roberto, el amigo Roberto Se va a tirar el suelo Suelo, suelo compadre Suelo compadre Suelo compadre Y ya no se levanta si se tira Robert Eso Ándale Chevo, ándale Chevo Al suelo Suelo Aponte a mí si se tira Y ya no se levanta mi compadre Vamos Robert A tal vez el arrojo más grande Salió en los sectores Vamos Robert Mi co-civil Muchísimo que raro mi compadre Un honor tenerla ya muy muchísimo Mi compadre Roberto Saludito Producciones Nico Los mejores videos Para todo el mundo Y para la Unión Americana Claro que sí Hay que darle like Hay que darle like Para que haya más producciones Los mejores videos Los mejores fiestas Los mejores De todo el mundo Y la Unión Americana Producciones 5 Claro que sí Para que siga produciendo más videos Hay que darle like Para que siga produciendo Ándale, saludos Claro que sí Ahorita Lo que se está viviendo Lo pueden encontrar ahí En este estado Ahí están en las redes sociales Amigas Amigos Amigos Recuerden Los correos están al 100% Hay que abrir la página Mamá Hay que abrir la página Y todos los mejores videos Los estarán viendo Claro que sí Amigas Amigos Y arriba el cerrito De Barrio Nuevo Las mujeres Ahí están las mujeres Qué bonito Para que vean Hacerlo Para los gran amigos Para Felipe León Para Prageri Para Juan Hernández Son los de Cargall Morral Esa de su contenido Por eso la fe Para llamar Martínez Gran amigo Que no está en el fondo Y la razón Les comprobó nada Se les bajó en el camino Y las mujeres de Cerrito Esas son las mujeres de Cerrito Eso Allá para entrar Amigo Mi compa Eugenio Así que nos senta Mucho gusto saludarte Compa Órale Ahí estamos Nos dejó la camioneta verde Se fue con rumbo a la sierra Me contaba en su beirador Se trajo con sentido Que lo pide con amor Lo mismo Vaya un guapazo Corrido en una canción Vaya para Juan Hernández Para Prageri Échale tu padre Ay Santiago Santiago Desde el calor en la sierra Mis luces yo las he visto Como enviar las estrellas Como extraña a mis amigos Dame la luz Yo 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 Eso, arriba Barrio Nuevo, aquí los amigos que se ven del Cerrito. Ahora son los galletos, brinco el castro, rogando como una bola, ¿cuál sería tu, cuál la suerte, que le cayó la pistola? El Moreno trae más parito, pero el parque no se fría, y por ese exacto no aprendió la policía. Vuelo, vuela, palomita, para que en aquella estrella, aquí se acaban bonito, despejamos un rocheo. Para Amando Martínez, y para los amigos de la estación, que nos visitan de la estación, saludamos. ¿Dónde están los amigos de la estación? Claro que sí, un gusto enorme, también estamos por ahí, estuvimos apenas por ahí, y de verdad, mi respeto para esa gente preciosa, bonita. Claro que sí, entonces vamos a seguir haciendo feo, y vamos a seguir con mucho ambiente sabroso bonito, y eso dice. Vámonos a gozar, inquietud, de Guerrero, allá para un gran amigo, para Demetrio, claro que sí, para la familia Jacinto, claro que sí, para ellos también, allá para Felipe Castillo, Navidad de Amatillo, allá para Amando también, claro que sí, dice, está claro que sí. Para todos ellos, vamos rápidamente con ese tema, sabroso bonito, y dicen. Y eso, y ahora nos cuento señores, porque viene la monta, viene la monta, viene la monta. Todo el arroyo para arriba, todo el arroyo para abajo, todo el arroyo para arriba, todo el arroyo para abajo. Me acuerdo de Casimera cuando le rompí el debajo, me acuerdo de Casimera cuando le rompí el debajo. La Casimera de mi vida, la Casimera de mi amor, la Casimera de mi vida, la Casimera de mi amor. La Casimera de mi amor, 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 la Casimera de mi amor. de mi vida, esta casi mira de mi amor. Yo no me caso con viuda, yo no me caso por cierto. Yo no me caso con viuda, yo no me caso por cierto. No quiero poner la mano donde se la puso el muerto. No quiero poner la mano donde se la puso el muerto. La casi mira de mi vida, esta casi mira de mi amor. La casi mira de mi vida, esta casi mira de mi amor. La casi mira de mi vida, esta casi mira de mi amor. Y la mujer de Cerrito. ¡Vamos! La casi mira de mi vida, esta casi mira de mi vida, esta casi mira de mi amor. Yo no me decía, cortame la orilla, luego me decía, cortame la orilla, otro poquitito que me hace cosquilla, otro poquitito que me hace cosquilla. ¡A la de novia, a la de novia, a la de novia, háblenle el oído, dile gracias amor mío, abrázame, déjame, ábrame, acaríciame. ¡Ay, ay, 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 el amor así es, el amor es serposo, el amor eso es, lo ves, los flechas, y lo echan para ti. ¡A la que sí! Y para todos los enamorados, le doyemos con este tema, para que sigan bailando, y se han desbordado, con ritmo, por favor. ¡A la que sí! ¡Ándale pues, quiero mandar un saludo allá para mis compaditos, proyecciones hermano, ándale pues, saluditos, bendiciones para todos ustedes amigos, la familia Hernández, allá va mucho, compadre. ¡Ándale pues! ¡Bendito Dios! Hay trabajo para todos, mi compadito Producciones se llama Muchito, es un honor tenernos allá a nuestro pueblo, que es el Guamuchito, compadre. ¡Eso! ¡Ya para María Eugenia! ¡Vale María Eugenia! ¡Eche de María Eugenia! ¡Venga las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Muévelo! 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 ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Familia Macito! ¡Allá para Leventrio Macito! Regresamos, regresamos Para que no se me canse Para que no se me canse